Hola Piscis, te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. Y recuerda que para encontrar el resto de vídeos de esta semana, pulsa el enlace del comentario 1 si estás viendo esto en Facebook o en YouTube. Caso contrario, lo más fácil, ingresa a Arcanos.com, busca videohoróscopo semanal. Damos inicio a esta sesión para Piscis, semana 33 de 2020. Dinero, negocios, finanzas para Piscis. Tienes que evitar todo accionar precipitado, apresurado, nervioso en cuanto a dinero. Lo otro que también tienes que evitar es dejarte llevar por lo que hacen los demás. Decisiones de muchos no necesariamente son correctas, menos aún tienen que ser las tuyas. Por el contrario, la única manera de hacer la diferencia en el mercado es seguir tu propio camino. Bueno, si imitas a otros puede funcionar, como no, pero en todo caso siempre queda un mejor sabor, el sabor del triunfo, de la originalidad, de la unicidad. Cuando uno hace lo que uno cree y quiere y es lo que tiene que ocurrir ahora. Pero como ya te dije al inicio, con toda calma, con toda serenidad, porque puedes abandonar una actividad antes de tiempo o puedes lanzarte a otra antes de que las cosas estén bien fundamentadas, con todo lo necesario, en fin. Problema de momentos, problema de nerviosismo, problema de oportunidad. Todo eso se supera con una actitud contemplativa. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Hombre de Pisces, amor, parejas. Si tu pareja tiene la mejor de las intenciones, si su actitud es la de conciliar, llegar a acuerdos y entendimiento, ¿por qué no haces tú lo propio? ¿Por qué mantenerte en una actitud terca, empecinada, de quien solamente se siente feliz cuando gana, cuando tiene la razón, cuando dice la última palabra? Eso es un absurdo total y no solamente es absurdo, sino que esa actitud es completamente enemiga del amor. Porque el amor, de verdad, se sabe, es permanentes y mutuas concesiones. Siempre estar en un terreno que sea el punto medio de ambos, de los sueños de los dos, de las visiones de ambos, de los deseos de los dos. Eso no debe ser terreno desconocido para ti, porque si es el caso, mal asunto. Estás generando una permanente e innecesaria tensión que en algún momento puede llevar a la ruptura y de manera sorpresiva, sorpresiva para ti. Porque pensarás, ¿y esto de dónde ocurrió? Cuando es algo que se venía fraguando desde hace mucho. Abre los ojos, cambia. Mujer de Pisces, amor, parejas. A ti a veces te parece que tu pareja tiene algo con alguien más. Tienes esa duda, esa sospecha, esa espina clavada en el corazón. Pero no necesariamente es cierto. Puede que sí, que efectivamente haya ciertas cosas que no se explican con facilidad. Pero no necesariamente entrañan lo que tú crees. En todo caso, pareciera que tu pareja tiene ciertos misterios, pero no relacionados con infidelidad, sino más bien con una serie de proyectos que tiene en mente y de los cuales no quiere hablar. Porque tiene pues este temor de que al formular una idea, esta quede en nada. Esto pues es una suerte de superstición y tal. Pero no hay más que eso. Es lo único que se ve. Si vas a llevar tu relación basada en meras sospechas todo el tiempo, lo único que va a ocurrir es que tu pareja se cansará, se aburrirá. Y llegado el caso, este tipo de situaciones se convierten en profecía autocumplida. No quieres que eso ocurra. Sal de ese círculo vicioso. Sal de esa situación que es un entrampamiento peligroso para tu relación sentimental. Trabajo para Pisces, aquellos que ya laboran en alguna organización. Has logrado cosas importantes en el pasado y estos buenos resultados obtenidos de alguna manera te han blindado frente a cualquier tipo de decisiones que tus superiores quieran tomar en el futuro. Por supuesto, uno nunca tiene nada seguro. Nada se da por sentado. Siempre uno tiene que esforzarse al máximo. Pero tienes un historial innegable, irrefutable que, como te digo, te sustenta. Ahora, lo que viene para la organización es una serie de cambios que pueden terminar afectando a otros compañeros de labores. No necesariamente a ti, pero igual esto hará que todos estén en la mira bajo permanente análisis, escrutinio y cuestionamiento. Ya te digo, puedes terminar tú también en eso. Así que no te duermas en tus laureles y sigue entregando éxito tras éxito para que estés siempre encima de la ola. Hombre de Pisces, amor, solteros, sin que tú lo hayas planteado, planeado o pretendido, puede haber aproximación de una persona, acercamiento, interés. Esto te tomará por sorpresa, grata sorpresa, obviamente, pero igual lo verás con cierta preocupación. Porque claro, en estos tiempos uno no sabe quién es quién y puede llevarse más de una desilusión, en el mejor de los casos, y hasta puede entrañar riesgo en el peor de ellos. No estamos en esa última situación, pero por supuesto, esto hay que tomarlo con la debida cautela. Bien manejado el asunto, esta persona te puede llevar por caminos que nunca antes has transitado y que, una vez más, no formando parte de tus planes, podrían darte gran felicidad. Es una situación bastante particular que tendrás que tomar. Número uno, con cautela. Número dos, con ilusión. Mujer de Pisces, amor, solteras. Tú hubieras esperado un desenlace muy distinto al que se dio con una persona que te interesaba. Pero, lamentablemente, las cosas son como son y no como uno quiere que sean. En todo caso, yo te digo que, visto lo que hubiera ocurrido, esto es lo mejor que pudo pasar. Porque con esa persona, la verdad, iba a ser muy difícil que llegaras a congeniar. Además que, lamentablemente, parece que te hubiera cambiado por alguien más en muy breve plazo. Entonces, no tienes un problema. Ganaste una solución. Lo que viene a partir de ahora es reconstruir redes, entablar nuevas amistades, nuevos contactos, para que se generen nuevas y mejores oportunidades. Desempleados de Pisces, aquellos que están buscando trabajo. No juzgues a los productos por su envase, necesariamente. No juzgues a los libros por su portada, igual, necesariamente. Te digo esto porque puede haber una muy grata sorpresa en una convocatoria laboral que, para ti, quizá no valía tanto. No estaba en tu lista de máximas prioridades. Incluso puede que hasta lo hayas hecho porque, bueno, porque es lo que hay que hacer, pero con poco entusiasmo. Bueno, pues, ahí es donde habrá triunfo para ti. Y, ojo, no creas que un triunfo menor, dado que no te interesaba, sino una situación que puede ser absolutamente distinta a lo que tú creías. Vale decir, estabas lleno de prejuicios en base a esta organización. Así que, buenas nuevas para ti, en cuanto a nuevo empleo, muy buenas sorpresas, posibilidad de crecimiento y avance. No se puede pedir más. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.